...de la inauguración hasta el 2001, fuimos una sistemática acumulación de derrotas. Más aún, muchas veces creímos que tocábamos el cielo con las manos y eso fue la que sale al infierno, ya que tuvimos la fuerte convicción que bastaba con la voluntad sin pensar el poder de la Argentina, también tenía la voluntad de permanecer. Yo quiero recuperar dos cuestiones que planteó Horacio, una acá y otra en el 17-8. Y creo que hace una convocatoria al cuidado, a cierto jugón, lo contrario del PINEP. Me parece que se puede sostener la firmeza y las convicciones manteniendo cierto cuidado, sobre todo porque el desafío de lo que fue esta extraordinaria victoria en la historia argentina significa avanzar en la generación de consenso y de movilización popular que precisamente permita profundizar las políticas que nos plantea Cristina. La segunda cuestión es que hay algunas estructuras que brevemente me gustaría plantear porque yo vengo de una experiencia política que es la expresión de un fracaso. Estuve en el Frente Grande y estuve en el Frepaso. Y hay algunas categorías políticas que sostuvieron y tal vez yo estuve en aquellos que vivieron esa derrota, esa discusión interna. En primer lugar, la crisis global también expresa el hundimiento, el fracaso de las políticas de los partidos socialdemócratas. Chacho Álvarez tuvo una visión socialdemócrata de derecha más cerca de Purén que de otros socialdemócratas. Y se discutió en aquella época una idea que tenía que ver básicamente con que había que construir un partido de funcionarios y un partido de cuadros contra aquellos que decíamos que había que recuperar la tradición popular y las grandes movilizaciones populares. Que había que sobrellevar la derrota política, ideológica, cultural y militar que había significado la década del 70. Me parece que lo que plantean Cristina y el kirchnerismo en términos de ruptura precisamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con la idea de recuperar un partido político o un movimiento o diversos movimientos de masas. Recuperar la categoría de pueblo en lugar de la categoría de gente a la que se refería Chacho. Dejar atrás aquella categoría que duró apenas un suspiro con Negri Holloway que fue la de multitud. Porque lo que nos plantea Cristina, absolutamente con audacia, no tiene las dudas que tenía Chacho y si subía a la tribuna de la CTA o no porque iba a tener que discutir con la CTA cuando estuviera en el Poder o estuviera en el Gobierno. Cristina no ha tenido dudas, no ha sido una improvisación. Héctor no ha tenido dudas, se han sostenido en la movilización popular, han abierto el espacio de lo público, han reinaugurado la plaza pública como un espacio de movilización. Por eso Cristina le dice a los jóvenes del Bicentenario, pero nos dice a nosotros que la movilización popular, que la organización de los estudiantes y los trabajadores, que la organización social y política es el instrumento para defendernos precisamente sin ingenuidad ante los ataques desestabilizadores que puedan surgir. El domingo votó el pueblo, el lunes votaron los mercados. En un país donde el Poder bombardeó la presa de mayo, una ciudad abierta, seguro, seguro, que las batallas que van a sobrevenir son batallas que nos tienen que mantener firmes y prudentes. Decía en 678 Horacio, tomando una frase de Cristina que me parece interesante, decía, no me la creo. Esto no es bajar el momento de la pasión. Como el fútbol, la política es un lugar de intersección entre lo público y lo privado. Pensando en León Rodríguez, que no planteaba una contradicción, decía que el sujeto procesa verdad histórica y verdad individual. Estamos con todo. Somos a la vez parte de un colectivo y tenemos derecho a poner la pasión política en ese lugar. Pero tenemos que poner mucha inteligencia en un país donde si hay algo que no perdona, precisamente es la ingenuidad. La otra cuestión que marca una ruptura es que Néstor Kirchner en esta estrategia continental, que tuvo como dos centrales protagonistas a Kirchner y a Luna, la derrota de Hilarca fue a recuperar una contradicción que muchos daban por terminada. La representación política desde el 2001 perdió su autonomía y Yacho y todo ese frente también fueron parte de esa crisis de representación. Kirchner recuperó la autonomía política, recuperó la nación y recuperó el conflicto entre la región y el imperialismo. Eso es lo que marca precisamente la derrota de Hilarca, inaugura una etapa de confrontación, una categoría que estaba dada por terminada, digamos, pero vale la pena mirar algunas situaciones en América Latina y en el mundo donde el imperialismo y la versión más unipolar viene anunciando los homicidios que se van a cometer, viene con una legislación racista, viene con el recurso de la guerra para intervenir en países de distintos continentes, viene en América Latina con dos países, pero sobre todo uno, que nos deben preocupar porque debemos seguir y seguimos el camino contrario, que es el de México, que parece un país inviable, que es producto de la concepción militar que ha tenido Estados Unidos para el continente, que es expresión de la guerra contra las drogas y que es expresión precisamente de las consecuencias que tuvo para México la firma del Alca. Y finalmente, la cuestión de los derechos. La verdad es que hubo algunas satisfacciones al ser parte como psiquiatra forense en algunas causas, tanto para abuelas como para algunos militares entuiciados. Y fue una satisfacción, junto a otros colegas, poder revertir la resolución del cuerpo médico forense y de algunos jueces. La verdad es que es cierto, la memoria es el reservorio de la conciencia. Pero cuando Néstor Disman inaugura la ESMA, cuando toma esa decisión, cuando toma la decisión de bajar el cuadro de Lirena, no consuma una estética del acontecimiento, toma una decisión estratégica fuertísima. No tenía ningún problema, lo dijo, lo anunció, entre la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades. El fracaso del prepaso ha tenido que ver precisamente con haber marcado una diferencia entre la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades. Él tomó una decisión estratégica y tomó una decisión que articuló de nuevo, históricamente, la ética y la política, para que no viene del peronismo. Empezar y terminar todas las movilizaciones históricas desde ese año hasta hoy con las madres y las abuelas, como dijo Cristina, están aquí, si no estuvieran aquí me preocuparía, porque los vigías de los actos y la corrección de mis decisiones precisamente están en la presencia de las abuelas y de las madres. La política y los derechos humanos nos colocan en una experiencia histórica en América Latina y en el mundo. No hay una experiencia parecida, ni en términos jurídicos ni en términos democráticos. Eso nos diferencia de otros procesos populares en América Latina. Yo creo que más que al retorno del populismo, tomaría la caracterización de Cristina que ha dicho, insiste permanentemente, no se equivoca, en el contenido de este proceso cuando dice precisamente que es democrático y que es popular y que es nacional. Y me parece que de eso se trata. La agenda, la agenda democrática de la Argentina nos diferencia, por ejemplo, de Venezuela o de otros procesos. Por lo tanto, en la misión continental que nosotros tenemos, me parece que este es un dato absolutamente relevante, novedoso que finalmente pone al Estado en una ética diferente. Y por eso, para terminar, recupero la expresión de patria, porque la verdad que para un judío no había palabra más sospechada después del siglo de los holocaustos. Pero es que la palabra patria hoy está más lejos que nunca de la tradición militar y de la hora de serrado. La palabra patria hoy cuenta en este lugar, cuenta en la boca de Cristina y Néstor, cuenta en este colectivo, cuenta en esta victoria, porque después de tantas derrotas es una enorme alegría ser parte de este colectivo y parte de esta victoria. La palabra patria está cargada de contenido democrático y de contenido popular.